Santa María Apasco, una comunidad ubicada al norte de Asunción, Nochitlán, camino de terracería, dos horas de camino en vehículo, lugar que queda en la historia por la muerte de su hijo, Yalit Jiménez Santiago, quien era originario de esta comunidad. Falleció en el desalojo del pasado domingo 19 de junio en Asunción, Nochitlán. Joven, emprendedor, trabajador, padre de familia, regidor de salud de su municipio, Yalit Jiménez Santiago no murió, vivirá siempre en sus corazones. Una tarde lluviosa, fría, día nublado, la música de banda acompaña a la casa de la familia Jiménez, quienes recibían a los visitantes que iban a dar el último adiós a Yalit. Venimos pues como hermanos de esta misma sangre mixteca, a rendirle honor a su hijo. Queremos pedir permiso para pasar, a poner el bastón de mando, como se acostumbra de su pueblo, en el féretro de su hijo, y hacer su momento de guardia. Qué bien que a esos presidentes que hoy me mencionan, se han movido ese tapete, porque muchos todavía están con la venda en los ojos, que todo lo que se ordena el gobierno, todo está bien. Pero les agradezco bastante que ustedes por iniciativa han contagiado a esos presidentes que aún no han asimilado y ahora lo están haciendo. Yo creo que es el camino que tenemos que seguir contagiándonos a los demás para que despierten, se quitan esa venda de los ojos y seguir luchando en contra del mal gobierno, tanto estatal y federal, que tenemos, que quieren seguir imponiéndonos una ley que en verdad a la sociedad no beneficia de nada. Yo creo que ya no estamos en esa época. Estamos en el siglo XXI y tenemos que fortalecer este movimiento. Yo como un profesor de educación primaria de lingüe, yo estoy en el movimiento, llevo 36 años de lucha y he traspasado mis ideologías a mi hijo, en la cual mi hijo llega a apoyarme y le toca esa desgracia. Pero no con eso me voy a claudicar, sino que adelante voy a luchar hasta que nuestro pueblo se respetan sus derechos y que se aplique la justicia justa que quiere toda la sociedad oaxaqueña y la sociedad mexicana. Y gracias por su apoyo. De mi parte yo como madre, ahorita con este dolor, que mi hijo, el mal gobierno, me quitó un brazo. A mí me duele bastante. Mi hijo debe seguir apoyando a su papá. La verdad pues este apoyo fue para nosotros y de su hijo. Fue un euro, fue darse la vida, fue darse la vida por nosotros. Y qué bueno que ustedes ahorita con mucho esfuerzo, como autoridad y todos que están ahorita con nosotros, hicieron ese esfuerzo de llegar en esta casa humilde. Y muchísimas gracias porque ya no tengo otra palabra más que decirle. Desgraciadamente a él le toca hoy. El movimiento ha derramado mucha sangre y seguirá derramando por el mal gobierno. Pero aún así el pueblo de Pascua está preparado para hacerle frente a todos los obstáculos que el mal gobierno nos ha impuesto. Y ahorita bienvenidos allá a su sitio. Siéndanse en mi casa. Vuelvo a repetir, no nos queda más que darle el pésame a la familia y la pronta resignación. Y a ustedes, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y también vamos a mandarles saludo a todos los presidentes también, que de una otra manera usted inició con esta iniciativa de apoyar al movimiento, de ahora sí estar al frente de este pequeño documento que se hizo a favor del movimiento. Y sobre todo lo que decía la mamá de mi regidor, hoy en mi junto, pues andamos con un diputado federal. Y esperemos que a través de su voz se haga justicia. Y que también le pida a todos los diputados federales, senadores, democráticos, que nos apoyen. Que nos apoyen porque la verdad es que la mayoría de los muertos son campesinos, fueron campesinos. Entonces hoy necesitamos el apoyo de todos. Y es que realmente queremos que nuestro país también está en manos de nuestros garantes, que sea en manos de los diputados, que sea en manos de los senadores. Y le pedimos que a través de ellos nos den el respaldo. Sobre todo tenemos a muchos maestros aquí, que ellos también cuentan con nuestro apoyo. A paz, cosas con ellos. Y adelante maestros. La marcha fúnebre recorrió calles, capillas y la iglesia de Santa María Paz. En el Palacio Municipal dieron las últimas palabras de Yaní. La marcha fúnebre recorrió calles, capillas y la iglesia de Santa María. Y adelante maestros aquí, que ellos también pueden estar en manos de las últimas palabras de Yaní. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estamos de luto, sino que estamos con un coraje que el maldito gobierno, en lugar de implementar diálogo, ha implementado castigo a la sociedad. Este hombre, su nombre va a quedar en la historia, va a quedar la historia que se está construyendo a nivel mundial. La información de este hombre, todo el mundo ya sabe que fue asesinado por el maldito gobierno. Despedimos al compañero que siempre cumplió con sus deberes como regidor de salud de este municipio, fueron las palabras de Jaime López Rodríguez, presidente municipal de Santa María Apasco. No tenemos palabras que decir en estos momentos, ya que Santa María Apasco estamos de luto. Fue un gran hombre, fue un gran hombre, fue un gran hombre, fue un gran hombre, un gran luchador, desde joven lo conocimos. Fue un gran hombre, fue un gran hombre, fue un gran hombre, aquí en los municipios tenemos muchos trabajos pendientes. Y todos los de aquí del fondo lo recordarán. A pesar de que él se unía como regidor de salud, estuvo viendo las necesidades de las clínicas que hoy tenemos en nuestro municipio, también fue el operador del volteo de este municipio y precisamente el día sábado a altas horas de la noche fue su último viaje con este volteo y el día domingo por la mañana toma la decisión de ir a apoyar al movimiento y sobre todo cuidar a su padre que en ese momento estaba ahí en el enfrentamiento y desgraciadamente a él, o más bien él fue el primer caído alrededor de las 10 de la mañana Pido que se le haga un monumento y que una calle lleve su nombre mencionó Jesús López Rodríguez Busquemos hacer un monumento a Yalí en nuestro pueblo le encargamos a la autoridad municipal debemos de hacer un monumento a Yalí es el primer mártir de nuestro pueblo de Santa María Pascua y hay que recordarlo como tal y posteriormente de la misma manera le pido a la autoridad municipal que pongamos el nombre de Yalí en una calle para recordar Profesores de las instituciones educativas de Santa María a Pasco dieron el último adiós a Yalí Jiménez Lucha, lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero cabecito y popular Ahora, ahora seas indispensable presentación con vida y castigo a los culpables Yalí Jiménez Santiago es una de las nueve personas fallecidas que dejó este desalojo violento por las fuerzas federales el pasado domingo 19 de junio en Asunción, Nochexlán ¿Yalí Jiménez Santiago? ¡Siempre! ¿Yalí Jiménez Santiago? ¡Siempre! ¿Yalí Jiménez Santiago? ¡Siempre! Gracias Este martes 21 de junio fue un día doloroso para el pueblo de Oaxaca Nochexlán Tlaxiaco día que dieron el último adiós a los cuerpos de los fallecidos en el desalojo en Nochexlán Con imágenes de Alejandro López para Nuevo Siglo Televisión Claudia Domínguez ¡Siempre! espacio ledo Gracias por ver el video.